Tras la multitudinaria marcha, la justicia liberó a un dirigente detenido. En medio de denuncias de persecución política, criminalización de la protesta y subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, Jujuy volvió a hacer escena de reclamos masivos que ganaron la calle. Dos dirigentes detenidos, Sebastián Copelo y Juan Chorolque, por supuestos delitos cometidos en el marco de una protesta por falta de ayuda alimentaria para los sectores vulnerables. Situación que puso de manifiesto la doble vara del gobierno para con los que movilizan en la provincia. El proceder de la justicia, metiendo tras las rejas a dos personas por delitos excarcelables y sin la debida justificación, generó una fuerte preocupación por la falta de garantías en lo que a derechos constitucionales respecta. Referentes de organismos de derechos humanos a nivel nacional y hasta legisladores de otras provincias se presentaron en Jujuy para repudiar lo acontecido. Participar de una marcha no es un delito. Hay un derecho constitucional a la protesta, a la petición. Ahora bien, parecía que en Jujuy estos derechos constitucionales no están vigentes. Que el gobernador Morales tiene la posibilidad de ordenar a la justicia que haga lo que quiera. Y yo lo quiero decir claramente, en Buenos Aires lo vemos habitualmente al gobernador Morales abonearse por los medios de comunicación. El otro día hubo un programa con Viviana Canosa, una periodista conocida, y él ahí fue a sacar pecho diciendo nosotros encarcelamos y hacemos esto o aquello. La justicia en Jujuy en cualquier momento va a meter presos porque nosotros hicimos una demanda de estos intermediarios que toman asistencia. Asumió la titularidad, la autoría de las detenciones. Después la justicia se da a su brazo ejecutor, pero el que decide es Morales. El descontento social fue tal que la justicia terminó liberando, tras seis días, a uno de los dirigentes, Sebastián Copelo, quien denunció que todo se trató de una estrategia para disciplinar. Entraron bruscamente a mi casa, investigaron todo el domicilio, cuando el allanamiento no dice eso, el allanamiento solo decía secuestro del celular y detención de la persona que tiene un nombre homónimo al mío. Pero revisaron toda mi casa, revisaron papeles, es decir, invadieron mi privacidad, eso ya fue el primer punto. Y después en las primeras 24 horas hubo una incomunicación total, yo hasta las 24 horas siguientes no hablé con mi abogada. Tampoco pude ni siquiera ingerir alimentos, es decir, por 24 horas estuve sin comer, lo mismo Juan, bueno, mostrando también que era un aleccionamiento que querían hacer contra nosotros. El referente del polo obrero reparó en una cuestión no menor, que el propio gobernador parecía conocer el expediente judicial mejor que el fiscal Acargo. Son dos causas que se contraponen, no es una aberración jurídica eso, no puede haber una causa contravencional y una causa penal para el mismo caso, por lo tanto ya muestra que esto es un hecho armado desde la Casa de Gobierno. Nosotros apuntamos a la responsabilidad de Gerardo Morales, incluso él en las entrevistas está diciendo, tenemos pruebas, tal cosa, tal otra, habla como si él fuera el que está llevando adelante la investigación, cuando eso es tarea de los fiscales, de la justicia, mostrando que no hay ningún tipo de independencia del Poder Judicial acá en Jujuy. El hecho puntual, al que hace referencia Copelo, es una entrevista reciente del mandatario Gerardo Morales al programa radial de la periodista Nancy Pasos. Hay por lo menos cuatro o cinco delitos que cometen, pero además le quitan tres mil pesos, tenemos audios, tenemos ya testimonios de beneficiarios que no quieren, ahí se habla de presos políticos, si son, si le cobran a la gente, tenemos los testimonios de las personas, porque se quedan con mil o con tres mil pesos de las personas, si el plan es de las personas. Estos dichos del gobernador también inquietaron a la abogada del dirigente, la cual se mostró desconcertada con el proceder de la investigación. Bueno, yo tengo, hasta donde a mí me consta, no tenemos ese tipo de pruebas, lo cual tampoco se le puede, o sea, no se puede ocultar pruebas a la defensa, ¿sí? Sí, imagino que si se incorporan más pruebas, más elementos, se nos notificarán y lo mismo. ¿Ustedes son los primeros en tomar conocimiento de esto? ¿Corresponde que les informen a la brevedad posible de la existencia de otras pruebas? Por supuesto, sí, sí, sí. Y ustedes no lo saben, por lo menos formalmente hasta ahora no les dijeron nada. Hasta ahora no, hasta ahora no. No, solamente estamos hablando del cese en base a la imputación que se le hizo en la lectura de cargos el día jueves, nada más. La fachada de la paz social parece perder fuerza en Jujuy, mientras los reclamos sociales se multiplican, al punto tal de que el propio gobernador termina volviendo sobre sus palabras para admitir que en la provincia hay entre dos y tres protestas diarias. Vos lo resolvés más fácil, me parece, porque tengo entendido que ya hay dos dirigentes sociales presos en Jujuy por manifestarse. No, se manifiestan todos los días en Jujuy. Hay dos o tres marchas por día en Jujuy. Lo que no pueden es cortar rutas y lo que no se puede es ocupar y romper la plaza. Eso es lo que... cortar rutas es un delito. Piquete lo carajo, piquete lo carajo, piquete lo carajo...